Hola a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí en Jedi Survivor, otro capítulo más y lo dejamos por aquí después de unos puzles muy chungos, muy difíciles y vamos a continuar vale, de hecho hay que ir por esa puerta, pero vamos a explorar por aquí por si hubiera algo no parece pero por esto no tiene espada láser por delante no, el rabies otro pirata armado con una espada láser seguro que Dagan los envía en busca de algo y parece que vamos tras la misma pista voy a hacer una cosa, a ver si me puedo cambiar de pose, porque no me gusta nada posturas esta es la que dieron no, no se cambia sigamos adelante vale, ahora si vale colega gracias bebé yo sé que este juego difícil se haría más por aquí no se puede pasar estaría más guay, ¿no? pero lo que nos interesa ahora mismo es la historia otro artefacto este está escacharrado también está viniendo destruyela, ahora no ¡espera! ¡espera! Santari otro de los artefactos de Santari Dagan mató a Jedi por destruir creo que la respuesta está en estas cosas vamos a llevarle esto al maestro Cordoba ¿cómo disfrutas? creo que esto lo tenía el maestro Tapal maestro Tapal esa ventana da al exterior espérate, no ah ah ya sé yo cuanto más cosas coja de este sitio agarre pues no tengo ganas de volver la verdad deberíamos llevarnos esto a Jedi al maestro Cordoba le interesarán nuestros hallazgos igualmente tendré que venir por aquí seguramente que me habría dejado cosas aquí hay algo ahí hay un cofre espérate ¿viene aquí? ¿no viene? ah está aquí abajo espérate a ver si puedo apagar el cofre así bueno espérate que se me lía porque es un cofre ¿no? vale muy bien muy chulo ¿eh? como se ve el agua de abajo se ve bastante claro tío ese bicho nunca lo puedo pillar tío vale gracias por la ayuda pues continuamos no 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 otra vez no 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 ¿Qué quiero montar? Vamos a ver primero si hay algo por aquí Puede ser que eso que ha escuchado sea una misión secundaria ¿Qué quiero montar? Control mayor Venga, que me están pidiendo ayuda, venga, vamos para allá ¿Qué quiero montar? ¿Qué quiero montar? Esto tenía doble salto, ¿verdad? Vale, entonces ya sé cómo llegar ahí A ver si no me equivoco ahora Vale, creo que ya sé cómo subir Creo Ahora Eh, otra vez te va a montar el sabre láser ¿Eh? Uh No hay tiene No hay I ¡Ouch! ¿Es para él el que me pedía ayuda? ¡Bien hecho! ¡Menudo espectáculo! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿No veía algo así desde el campeonato? ¿Qué es esto? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué raza es esto? Estamos en deuda contigo. ¿Qué hacéis aquí? Estábamos buscando bestias grandes y fuertes para luchar a muerte. Todo esto dentro de nuestro tablero de holoestrategia, claro. ¿Holoestrategia, eh? ¡Exacto! Y tú nos has ayudado a recopilar información sobre las bestias para meterla en nuestro juego. En cuanto encontremos un lugar para instalarnos, claro. Puede que eso le interese a mi amigo. Lleva el mesón de Pailún. ¡Ah! Sí, el mesón en el sendero del caminante. ¿Ese vertedero? No sabía ni que estuviera abierto. ¿Sabes qué te digo? ¡Que nos encantaría llevar nuestra holoestrategia al mesón de Pailún! Por cierto, ¿cómo habla el bicho ese? Pues yo no veo boca, eh. Todo a su debido tiempo, Bima. Ya nos veremos. ¿En serio? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está la boca, tío? ¿Cómo está hablando? Vale, igualmente este era el camino secundario. Y otra cosa, lo que he tirado, ¿para qué es? ¡A cabalgar! ¡Ouch! ¿Nunca se ha contestado? Bueno, está poniendo. ¿Te ha dolido? Escaneamos. Otro disco de recompensas. Deberíamos enseñarme esto a Kate. Acá hay que volver. A ver, creo que puedo hacer viaje rápido, ¿no? O no se podía si no es en una... A ver... Y ya... Ay, ostras. Necesito una ayudita. Justo a tiempo. Vale, adelante. Mira las bolas. Mira el cofre. No disponible en combate. ¿Qué dices? Este terminal tendrá que esperar. Ah, bueno. Me estás haciendo correr. ¡Ay! ¡Ah! ¡Yedai detectado! A ver... ¡Hostia! Imperial. Perdón por preguntar. Bueno, pues hay que seguir por aquí. ¡En movimiento para... ¡Ah! Una puerta. La carga está colocada. ¡Atrás! ¿Qué? ¡Nada! Creía que habías dicho que era buena termita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se han congregado todos aquí. Imperial. Escazarreco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se han congregado todos aquí. Imperial. Escazarreco. 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 Vale. Vale. No sé si estoy viendo bien. El resto y a la izquierda. Ha aparecido la nave de repente. Vale. Y hay que subir a la mantis, por lo que se ve. Necesito un ratito a solas. Usa la romeja. ¿Cuál es nuestro próximo destino? ¿Yeda otra vez? A ver, que le tenemos que enseñar al Córdoba lo que hemos recogido. Ese tío no podría ser más listo. Me muero de ganas de volver a ver a Sir. Le debo una bien gorda. Me prestó créditos para el Pailum. ¿Qué le debes, Gris? Dos mil créditos, más o menos. A lo mejor, si le preparo el famoso guiso de la abuela Pailum, se le olvida todo. Por dos mil créditos, más vale que la receta sea de escándalo. ¡Vamos, Cal! ¡Ven para acá! Pues, volvemos a llegar. No sé cuántos planetas hay en este pueblo. Recuerdo que habían cuatro o cinco en el... ¿Quién ha sido disparado? Uno era Boga, ¿no? El otro era así. Ilum. Ahora vamos a dar... Un delito, doyse... Sí, vale. Pero ¿cómo sabemos que es seguro? No lo sabemos. Los recursos de la red. Un artilugio inusual. Este parece ser una copia. Ambos fueron dañados con... espadas láser. No fui yo. Esta vez. Para variar. ¿Cree que puede repararlo? No lo sé. Pero lo intentaré, claro. Maestra Yunda, el imperio se acerca al santuario del peregrino. ¿Es un equipo de asalto? No, uno de excavación. Bien, así que no saben nada del refugio. Aún. ¿Refugio? Uno oculto en las ruinas. Maestra Yunda. ¿Hemos empezado las evacuaciones? Ya están en marcha, pero el hermano Armayas no responde. Armayas tiene los códigos de comunicación. Si lo capturan, podría poner en peligro toda la senda oculta. Conozco las ruinas. Iré para allá. Voy contigo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, pero necesitaremos un spamel para llegar hasta allí. Se reúnen cerca de la base. Sígueme. ¿Qué era este sitio? Un viejo monasterio, Ana Corita. Impresionante, ¿verdad? Espérate un momentito, que por aquí tiene que haber cosas. Esto es para la mesa de trabajo. Los spamel están por aquí, Kari. ¿Tienda? ¿Has encontrado algo interesante? ¿Han metido una tienda aquí? Sí, eso es propio de ti, noble joven. Si compro algo, me lo darán... Hostia, este está guay, eh. Me darán un logro si lo compro. A ver. Me lo llevo. Su destino era ser tuyo. Tu trabajo es noble y justo. No me han dado el oro. No. Por nada. Pareces agitada, hermana. Una nueva admisión. ¿Vienes? Tenemos que encontrar a Armayas y esos códigos de contato. El santuario de los pedrinos es un templo antiguo. Siri y el maestro Córdoba lo eligieron como refugio de la senda oculta. Sabíamos que el imperio llegaría algún día, pero no lo esperábamos tan pronto. Ah, vale. Pues por ahí no puedo pasar. Vamos a ver qué hay. Ah, no. Es un atajo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La maestra Yunda nos dijo que vendrías. Es un honor conocer a alguien a quien ella aprecia tanto. ¿Puedo acompañarte? Es la primera vez que veo una bruja y tengo muchas preguntas. Hay que hacer algo, madre. El cruce de los peregrinos está al otro lado del desierto. Por aquí, maestra Yunda. Ya casi hemos llegado. Bueno, ¿qué le parece? Está viejo, abandonado y en mitad de la nada. Es perfecto. Ahí está nuestro transporte. A ver, esto queda Assassin's Creed. Origins. Eh, vale. Posturas, por favor. ¿Me podéis cambiar la postura? Es que yo no sé si la estoy dando, ¿a qué? Todo el desierto es igual. Tienes que centrarte en lo que es diferente. Así no te perderás. Aquí veo algo, ahí al fondo. Un cofre ahí. Hostia, buena T7. ¿Qué me das? ¿Ojo? A ver, me gusta más con la capa, pero... Me lo vamos a poner. Vamos a poner espumeado. Espero que este Spamel no nos abandone. No le guardes rencor, Cal. Tú no eres así. ¡Tú puedes! Vale, frena. No, 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 no. Deja bajar. Deja bajar. Buena pelea, bestia. Me recuerdas a mi hogar, ¿sabes? ¿Tenías hambre? Ahora alimentarás a las otras criaturas. Un bicho que se ha cargado la merda. No. No. Creo que le caemos bien. ¡Qué monada! Intentemos no llamar la atención sin necesidad. No va a ser fácil cuando el desierto se llene de imperiales. En ese caso, los despacharemos juntos. Yo estoy yendo por aquí. Estoy por esto y por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¿Cuántos refugios le quedan a la senda? No lo sé, pero sospecho que no muchos. ¡Dale, brío! Estoy por eso ahí, oja, ¿vale? ¿Qué te pasa hoy? No he pod... ¡No, no deberías estar aquí! Ah, que nos va a tirar el AT-ST. Ya. Adelante. ¡Adelante! Vamos a continuar por aquí Hay una cueva Bueno, espérate que estamos yendo más ¿En serio? ¡Rápido! Por ahí abajo no se puede ir, ¿no? ¡Con calma! Tengo que centrarme Tengo un nivel Creo que ya no puedo mejorar nada con un nivel Caminiano ¿Puedo personalizar a esta aquí? No, no También le puedes cambiar el color Cabalga ¿Qué es eso? ¿Qué cosas has aprendido en tus viajes por la galaxia? Que a veces es mejor no hacer preguntas Y que no hay que perder de vista el camino Ve más despacio Otra vez a ver ¡Pero bueno! A ver que pude ¿Se puede trepar por aquí? Lo que hay que decir es que hay algo O eso lo va a subir No hay nada ¿Cómo acabaste en la selda? Me encontré a alguien en apuros durante mis viajes y le ayudé a esconderse de lluvia Eso me llevó hasta la selda A veces me pregunto si de verdad cambiamos algo al destruir el Holocron Protegimos a los niños de esa lista Pero hay más aparte de ellos Y el imperio sigue persiguiéndolos Eso es, debemos proteger a los que podamos ¡Vamos! 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 Una mesa de trabajo Hay aparatos de estos por toda la base de Sir Sí Son unos mecanismos de seguridad antiguos Un remanente de los que vinieron antes Cuando el imperio llegó, los anacoretas empezaron a usar esos chismes Cuanto más antiguo, menos llama la atención Exacto ¿No? Uy, qué bueno Escondido al cofre este Muy bueno, eh ¡Caminianos! Bien hecho. ¿Continuamos? Ahora sí, ¿no? ¿Qué es esto? Uno para cada... ¿Y sale para atrás? ¡No! ¡No sabes qué es lo mejor! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué desagradable! ¿Has encontrado el camino a Tánalo? ¡Qué va! Pero encontramos unos artefactos de la Alta República. El maestro Córdoba los está analizando. Sir y su maestro son como uña y carne. Han sido una baza vital para la senda desde que se incorporaron. ¿Encontraste algún Jedi en tus viajes? No, Kari. De lo contrario, habría contactado contigo. Gracias. Vale, pero tenemos que ir por ahí. Por alguna razón. El imperio se acerca. Separemos. Yo los entretenré. Nos reuniremos en el templo. ¡Merrin! Ten mucho cuidado por ahí. No te preocupes. Solo es tú y yo de nuevo, colega. El avidente está bloqueado. La bienvenida te doy, caminante. Mas tu viaje empezó mucho a... No se puede entrar. No sé cómo se desbloquean las puertas. A ver con otros componentes. Vamos a poner la de la pistola. Voy a poner la de la pistola. Aquí por lo menos. Me da que está hambriento. Me da que está hambriento. Algo tendré que hacer. Algo tendré que hacer. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si es que tengo que calcular exactamente Ah vale, que hay un caminito aquí Ya veo puzzles donde no los hay Tío, me recuerda mucho a Avatar, el juego, el de las fronteras de Pandora También había unos sitios en los que la música sonaba por unos tubos y que eso hacía eco en las cuevas o algo así ¿Qué he hecho? ¿A qué le he dado? Ah no, no, no ¿Qué es esto? A ver, ahora vamos Eh, me quería dar un abrazo, eh Sí, sí Tendremos que pensar una solución Es momento de seguir por aquí ¡Vamos! 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 hay que mirar bien que clase de peregrinos vendrían hasta aquí imagínate tener que cruzar estos vendavales con tal de encontrar un refugio supongo que la fe no tiene precio a ver, me daría mucha pena caerme ahora Merrin dijo que esta era la ruta de vuelta, ¿verdad? espero que Sir tenga alguna ruta alternativa para estos refugiados ya han sufrido bastante eso nos dará un poco de cobijo y que tengo que bajarlo no entiendo no entiendo es que hay que volver no guau chaval, es que te vas vale era esto lo que tiene que hacer todo despejado también te digo, se han flipado con eso el tío ¿has oído eso? es el fantasma tranquilízate, no es más que el viento no sé qué es peor ¿este viento o...? vuelva a oír otra vez mencionar a ese fantasma del desierto ¿has oído eso, colega? no, vamos a continuar no, vamos a entrar no, vamos a entrar es cosa de Merrin, sin duda La verdad, jureguito. Yo me encargo. ¿Eso no está bien en el frente? No, no, da igual. Esos soldados de asalto no vinieron preparados para estas condiciones. Nunca viene mal tener un fantasma del desierto de nuestra parte. Tal vez el viento sople a nuestro favor por una vez. Bueno, ya en cuanto lleguemos a lo que tenemos que llegar, ahí dejó el vídeo. Está hecho un torbellino, ¿eh? Mira cómo ha cortado la cuerda. Por los pies. Caminante. Cruza. Que cruce a dónde. No, no, no. 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 La fuerza está conmigo. Va, pues habrá que seguir por ahí. Voy a echarle un vistazo a la nueva unidad. No res... Estoy en ello. Una derrota no será culpa mía. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El imperio ha traído un juguete nuevo, colegas. El Dark Trooper Creo que se llama así o no? Es verdad, lo puedo escanear Droid de Centinela Los que se venen de Mandalorian Vale Es muy fácil perder el rumbo aquí Vamos con cuidado Bueno, no se puede hacer esto Vale, ahora me he quedado aquí Bueno, espérate Espérate Que ahora... Uff Digo, ya no puedo bajar Y me quedo aquí bugado Me tengo que agarrar ahí, ¿no? Pero... Es chubo, ¿eh? No, no quería eso No, no voy a subir No, no voy a subir No, no voy a subir Pero bueno, no voy a subir Gracias por ver el video. Ah, vale. No lo había visto. Es que te cuesta verlo, macho. Está cada vez más cerca. Otro tormento? Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Quiero ponerme... ¡Dá la cara! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡A por lo primero! ¡Atenerte! ¡A por él! ¡Vale! ¡Acabemos con esto! ¡Eso nos dará el impulso necesario! ¡Un enemigo! ¡Está cerca! ¡No! ¡Me toco todo! ¡No! ¡A por él! ¡No! 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 ¡A por él! Esto es para hacer algo. Esto es importante. Retorna a la quietud y el camino se revelará por sí solo. Qué fácil es decirlo cuando ya descansas en paz. Es una combinación. Pero claro. Un broide junto a su maestro. Llevemos esto al archivo de Sir. No sé si en la puerta está... Es que no sé... Sé que si lo voy haciendo lo puedo sacar. Pero... Si le hago todo, no. Pues no sé qué será. Ya lo averiguaré. Oh no. No sé si en la puerta. No sé si en la puerta. No sé si en la puerta está. Venga. Tú puedes. Hay un mercado aquí. Soy Kyle. Y este es BD1. Soy Pili. No esperaba recibir peregrinos hoy. ¿Qué haces aquí? La Pili. que crezca algo pero es difícil deberías ir al sistema como allí crece cualquier cosa no suena tal vez lo haga tú dile al camarero del mesón de bailo que más de mi parte y él se encargará del resto espera ha reclutado a piril a la jardina para la jardina azotea de la jacina bailo y él parece que lleva el puente bueno igualmente creo que vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado suscribiros al canal si no estáis y nada más adiós